Música 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 y es que se va j'esper que se va les aval pas sé que lo asu lo que a vos y les y y m'a ambiáncé en vez de ir no 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 y hay una canción que me gusta cantar por un artista malién y hay una canción que me gustó y hay un número uno Yo estoy seguro de que no llegará el Djamabella. Entonces, Lucas está aquí. Pero hay que hacer el Cabaco Brama. ¿Sabes que el Cabaco Brama es el Dugli? ¿Tienes que el Dugli? ¿Tienes que el Dugli es? ¿No? 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 Unconí. ¿No? Orici. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 y yo 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 ¡Gracias! 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 Con ella se va a mostrar la palabra La canción se alora La palabra es su vida Con ella y de que no sabáis No está metida No dice un poco de su Con ella y de que no sabáis No solo tiene más Así que a veces no le pones Con ella y de que no sabáis No está rayando Que la escita sin su Con ella y de que no sabáis No está rayando Que la escita sin su Con ella y de que no sabáis Y de que no sabáis Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Ajá! 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 No أresganchamos tuüher y en nosotros No siempre vaya la fuente de la Buena